Hola a todos, hoy vamos a estar hablando un poco de cuáles son los tres nutrientes que existen en los alimentos y cómo armar un plato saludable. Los tres nutrientes principales que tenemos que nos dan energía son los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Los hidratos de carbono o los carbohidratos son el nutriente fundamental para obtener energía. Es al que le solemos temer o al que solemos sacar principalmente cuando estamos haciendo una dieta, pero es un gran error ya que es el principal combustible muscular. ¿Dónde los encontramos? En las frutas, en las verduras, en los lácteos, en los cereales como arroz, quinoa, polenta, harinas, o en las legumbres, lentejas, porotos, garbanzos, en la miel y en los azúcares. Tenemos carbohidratos buenos y no tan buenos. Por ejemplo, si comparamos una fruta con azúcares simples, es clarísimo que va a ser mejor la calidad de un carbohidrato que venga de la fruta que que venga de azúcar simple. Después tenemos las proteínas. Luego tenemos las proteínas, ¿sí? Que son principales en la estructura mantenimiento de masa muscular y creación de masa muscular. ¿Dónde la tenemos? ¿En qué alimentos? En los lácteos, en las carnes de cualquier tipo, en las legumbres, en la soja y en sus derivados. Ahí están las proteínas vegetales. Es muy importante que el consumo de proteínas lo mantengamos adecuado. No obviamente no muy alto porque en este periodo no necesitamos más proteína ni vamos a crear masa muscular, pero es importante su consumo para el mantenimiento de la misma. Entonces es importante que las proteínas las incluyan tanto en desayuno, almuerzo, merienda y seno. O sea, estén presentes en las cuatro comidas principales, ¿sí? Después tenemos las grasas, ¿sí? Que son principales más que nada para vehiculización de vitaminas, función cerebral y alguna otra función energética. Y lo vamos a encontrar en alimentos como la palta, la yema de huevo, las semillas, los frutos secos. Y puede venir también del aceite de coco, manteca o algunos otros derivados animales, pero capaz que no son tan saludables, ¿sí? Todos los nutrientes tienen que estar en una proporción más o menos similar a que como lo hacían antes de la cuarentena. Todos los nutrientes tienen que estar en tu alimentación diaria. Obviamente, principalmente hidratos de carbono, después un poco de proteínas y un poco de grasas saludables. ¿Qué vamos a intentar en esta etapa de cuarentena? Priorizar la proteína y los hidratos de carbono principalmente los que vengan de galletas de arroz, de frutas y de vegetales, ya que son carbohidratos con menos calorías y menos componentes almidonados. Tenemos que bajar un poquito el consumo de hidratos de carbono en esta etapa, ya que solemos gastar un poco menos de energía, tenemos menos requerimiento energético y no hacemos tanto ejercicio ni tanta intensidad como antes. Entonces es importante disminuirlo, pero no eliminarlo por completo. Entonces, ¿cómo es la manera ideal de armar un plato? Tu plato debería tener un cuarto de proteínas, un cuarto de carbohidratos complejos y la otra mitad de vegetales. Esperamos que les haya sido útil y estamos a las órdenes por cualquier cosa. ¡Saludos!